Mi nombre es Elizabeth Blanco Jiménez. Tengo 24 años de servicio. Bueno, dentro de esta institución mi función es organizar, supervisar todas las actividades que se realizan dentro de la institución en diferentes aspectos, en las relaciones humanas, en el aspecto de extensión educativa, en lo que es el control escolar, en todo lo que es la supervisión. Nuestro objetivo, nuestro propósito es dar un servicio asistencial y educativo hacia los maestros. A todos sus niños debemos de darles el servicio. Nosotros tenemos ciertamente un servicio hacia los niños de 43 días de nacidos hasta los 5 años, 11 meses. El estar con los niños, aparte de que cuando entra uno y simplemente el hecho, el hecho de que llega, llegar en la mañana y que nos sonría y los brazos abiertos, tener los brazos abiertos los niños y recibirnos con una sonrisa, creo que eso nos hace ya el día. Siempre he dicho que somos un parte agua de esta nueva era de tecnología que tenemos. Entonces debemos de estar preparados, debemos de estar actualizados, debemos de estar al día a día con estas nuevas generaciones en las que no deben de sobrepasarnos. Debemos de aprovechar todo lo que nos están ofreciendo como nuestro mismo sindicato, que por esta parte sería el SINADEP. Obviamente esto tendrá el impacto con los niños y las niñas, en este caso aquí en Huamantla, y tiene que repercutir en un futuro. Habemos muchos maestros de vocación, tenemos muchos maestros aquí mismo en este SINADEP, en donde les gusta tener este apoyo de actualización, de estudiar, de prepararse, de estar continuamente, saber tener esos conocimientos para llevarlos a cabo a su formación, a su formación profesional y a sus funciones laborales de día a día.